¿Qué es lo que se llama Margarita? Margarita Zavales hubieran podido aprovechar en este sentido y también hubieran dejado de lado los ataques entre uno y otro, así como los malos chistes durante el debate. Ahora vamos viendo qué hay de favorable y desfavorable de cada uno de los candidatos. Ricardo Anaya, como siempre, tuvo una rapidez mental y un dominio del espacio, pero creo que perdió un tiempo muy valioso tratando de reiterar su empatía con la gente de cuánto sentía los problemas que tiene el país, en vez de utilizarlo en detallar más cuáles son sus propuestas. Por su parte, José Antonio Meade hizo muy buenas propuestas con muy buenos razonamientos, pero le sigue resultando muy caro el no deslindarse de Enrique Peña Nieto. A la pregunta específica de si fue o no un error invitar al entonces candidato Donald Trump a México, pues tan simple como responder que el funcionario que promovió esta visita perdió el puesto. López Obrador está en su derecho de responder lo que él quiera, sin importar lo que le pregunten, pero responder siempre que todo se va a resolver con autoridad moral y combate a la corrupción es una sobresimplificación de los problemas del país, porque estamos insertos en una comunidad internacional. Por ejemplo, ¿usted cree que Donald Trump le va a hacer caso a la autoridad moral de López Obrador si no le hace caso a sus secretarios, a sus generales ni a su staff más cercano? Yo francamente lo dudo. Lo que sí hay que reconocer es que López Obrador es un mago manejando las emociones y en cuanto recibe un ataque, lo que hace es ponerle un nuevo apodo más o menos divertido a Ricardo Anaya. El bronco, pues ¿qué le digo? Es el bronco. En las próximas cápsulas vamos a hacer un comparativo de algunas de las propuestas más importantes que han hecho los diferentes candidatos sobre los problemas que más afectan al país. Lo esperamos en una próxima de Fosa Alerta. Muchas gracias.